¿Ve? ¿Ve? ¿Nes? 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 ¿Aaah? ¡Aaah! ¡Si, di campus me han pedido por el video, ¡Escó eso! ¡Escó eso! ¡Aaah! No me gusta. No me gusta. Vengan a la caja. No me gusta. Vengan a la caja. ¡Vamos! ¿Vamos a la caja? Miracle. El pecho es mi caja. ¡Vamos! Vadá mi caja. ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! No es un buen jugador? Es el jugador ¡es el jugador! Ahhhh El jugador está en el jugador No volgamos a verloz Ya, en el jugador Y en el jugador ¡Atrú! El jugador está en el jugador ¡La pelota! Es un jugador ¡Ah! AAAAAAHHHHH ¡No! ¡Túrgelo que tu la cúle! ¡Híme ene fókin' kútbalista! ¡Ey! ¡Muede fókin' ene DSM-te! Goma! ¡Haní muy pas fóngo ope! ¡Gabtienkogen! ¡Héloj! ¡Méno! ¡Muede fókin' ¡Muede fókin! ¡Mama! 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 ¡Mama, me pate en sdreekster verleun! ¡Oh! ¡Smettel! Es un buen momento de golpe. Yas en la poca, mi hija! Lleggas, ¡sí! Un buen momento de bomba de bomba, mi hija! Hua! ¡Qué chifre, güven! ¿Oienes puto f***ing? He he he! Let it go, let it go! Ese city, chifre! He roto, también chocó. ¡No! No, 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 no! ¿Le ponemos un tiempo? No, aquí yo, ya rey y me kill me ¿Puú? Seca hasta ahora No, 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 no ¡Ey! ¡Babe! No, 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 ¡Ey!" ¡Porque el ccoño! ¿De pieles de alcalde al mamá, tú me has awesome escuro No, 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 yo, no! Les dos contasteisos no hay ¡ 그다음, los dos contasteisos! No hay culo, no hay culo ¿áwn que yo no hay Donald Trump? Ya, está listo ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah, chiesa, 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 chiesa! ¡Ah! ¡Clala, chiesa! ¡Vamos! ¡Ah, chiesa, chiesa! ¡J-O! ¡Picla tu mamá la última vez! ¡Neyga! ¡Aii! ¡Vamos a ver! ¡Okey?! A ver si está en el IP-Systeme. ¿Sí? ¿Tú hablar de alemán? ¡Dú es un cúbano con una gran prevención! ¡Una espada de lucho! ¡No! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!